Hoy nos encontramos en el Museo del Puerto Fluvial de Caesara Augusta. El principal factor de riesgo que posee este museo es la alta tasa de humedad relativa que posee. Esto es debido a la cercanía que tenemos con el río Ebro y a las riadas anuales que se producen inevitablemente en este espacio. En este espacio el proceso de restauración se divide en tres puntos. El primer paso consiste en la eliminación y extracción de sales solubles e insolubles. Estas sales cristalizan y salen a la superficie en forma de manchas blanquecinas que se eliminan mediante un cepillado suave o en según qué puntos mediante un proceso químico específico. El segundo paso consiste en la consolidación mecánica de los fragmentos desprendidos del muro de contención. Este proceso de pulverización se produce debido a la humedad consistente en este espacio y lo que hacemos es integrar esos fragmentos mediante un mortero de arena, cal y agua. El tercer punto consiste en la eliminación y extracción de antiguas intervenciones. Debido a la humedad los consolidantes y productos químicos que se aplicaron muchos años atrás han salido a la superficie formando una fina capa plástica que acelera el proceso natural de desgregación y pulverización del material petróleo. Como podéis observar, debido a las liadas anuales y a las humedades que se producen en este museo, se puede observar el cambio de tonalidad de unos paramentos a otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!